Vamos con el Groningen, uno de los equipos que de vista conozco, sabes esas personas que tú dices sé quién eres, te conozco, incluso sé tu nombre, nunca he intercambiado ni una palabra contigo pero te conozco, pues eso es el Groningen para mí, y nos vamos a enfrentar al Herberén que tiene un escudo muy peculiar, a ver si lo podemos ver mejor, uh han quedado octavos esta gente, ¿y el Groningen? ¿Cómo? esto no me lo esperaba, bueno, nos enfrentamos al Herberén porque parece el máximo rival del Groningen que parece ser que no va a estar en E-Sport FC 24, pero bueno, vamos a aprovechar mientras lo tengamos entre nosotros, en lo que tenga que ser sincera con Pepi, con Antoine, con Susloff, Abraham, Duartehoff, Mata, Willem, Sorensen, Valker, Berribs he hecho muchos cambios la verdad, no cambio la formación, es una ley que me pongo pero los futbolistas sí, a mi antojo vamos a ver el once de las Herberén nadie he conocido por mi parte, a no ser que Nopert, Nopert me suena pero puede ser que no sea ni siquiera el que me suena bueno, comencemos el partido vale bueno, esta defensa está un poco descoordinada nada más el portero está en su sitio que viene siendo delante de la portería que churra, pero el portero que ha hecho pues ya está, pues para el gol pues gratis muchas gracias muchas gracias, Herberén menudo regalito o sea que random ya está 9 el centrado ha volado un momento, un momento este hombre este hombre nooo 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 bueno pues comenzamos ganando de una manera extraña juego peligroso juego peligroso o fuera de juego no sé no juego peligroso me rayé la primera vez que me invitaron un juego peligroso en el fifa no sabía que existía no no pepi no pepi pepi será su apodo por porque seguramente me lo estoy inventando eh como aviso pepi seguramente será el apodo se lo pusieron porque cuando era pequeño jugaba contra chavales más pequeños que él y decían no vale pepi y le metió unos zambombazos al balón increíble que se iban llorando los chavales una gran intercepción el peligro era muy real vieja lo mía eh ping pong pop suslof muy optimista pero no ha salido tan mal como yo creía mousse de chocolate hasta luego valker se terminó la primera parte muy normal el equipo la verdad bueno es de las veces que he visto más evidente el centro se ha desmarcado muy bien o la defensa ha cubierto muy mal que también puede ser bah celebración top ah nunca lo he dicho pero normalmente cuando celebro le doy al círculo que es celebración aleatoria así que nunca en la vida se os ocurra preguntarme como se hace esa celebración ni puta idea tiqui 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 madre mía este equipo juega este equipo le sabe a la redonda como la empalma un gol killer pepi no vale pepi ah olson 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 colipas el tiempo colipas el tiempo y te volviste bastante asqueroso me parece que está muy poco sebato y con la plata del estado te volviste codicioso bah barras eh dónde va brocolo me parece que estabas una milla en fuera de juego pero no mucho pero no mucho uy me vio las intenciones ah bueno se acabó el ataque vuelta al ruedo al ruedo nooo no nelly salta bien a veces hay que tirar de calma la que a ellos le falta desmarque de ruptura va bien portero ojo llegar y provocar un corner not bad pelu pezzi vamos a ver las peripecias de pelu pezzi que va mal eh ojo cuidado mal del tono y un mal día en la oficina y que no se puede probar que hacemos pero no se puede hacer algo mal de antiguo no se puede que pasen bien la comodidad el Groningen es un 3.95 el Groningen es